de la mañana con 49 minutos y vamos a establecer comunicación con la con el periodista Marvin García, él tiene ya detalles sobre incidentes atendidos por las autoridades de socorro, por los bomberos voluntarios, específicamente durante las últimas horas. Tenemos ya la información, Marvin, vamos contigo, adelante. Gracias, compañeros, en Estudios Central, es información que tenemos y es que en horas de la madrugada de este día, bomberos y voluntarios fueron alertados debajo del puente El Sope, ubicado cerca del estadio de El Trevo, en la zona 3 capitalina. Esto porque varias colchonetas y ropa agarraban fuego que están ubicadas, como repito, debajo de este puente. Hazlemos está conmigo para que nos dé detalles sobre el trabajo que realizaron en ese sector. Así es, Marvin, bomberos voluntarios con unidades contra incendios se destacaron a lo que es la parte baja del puente El Sope, justo donde las columnas que soportan el puente hacen una especie de viviendas. Ahí se alojaban bastantes personas que tienen situación de calle. Al llegar al lugar, bomberos se percatan de que había demasiado humo y se combate el incendio de todas las pertenencias de las personas indigentes que viven en ese lugar. ¿Se hizo luego de apagar el incendio el descubrimiento respectivo y no se encontró ninguna víctima humana? Gracias a Dios, todos lograron escapar. Gracias, Hans. Cabe mencionar que en el momento los gritos de angustia se escuchaban por personas que duermen durante horas de la noche y madrugada en este sector. Hay que tomar en cuenta que de acuerdo a las personas y también policía que llegó en su momento indicaron que el solvente que inhalan estas personas y una de estas se puso a fumar, pues esto fue el detonante o el factor principal que agarrara fuego las colchonetas y también todas las pertenencias de las personas, pero otro de los aspectos es que también muy cerca de este sector donde se registró el incendio, también localizaron a una persona de situación de calle fallecida, aparentemente por intoxicación alcohólica. Todo apunta que las pertenencias que se quemaron, así como la colchoneta, también eran de esta persona, situación que está bajo investigación por parte de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público. Fernando Arevalo en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Marvin, gracias por la información, ahí tiene usted los datos de las emergencias cubiertas por los bomberos voluntarios durante las últimas horas y sobre todo también de este fallecido, recuerda usted en cercanía del trébol, lo que se ve indicado de forma preliminar es que se trata de una persona que vivía en condición de calle, además que su muerte puede deberse a intoxicación alcohólica, ahí tiene usted la información, gracias a Marvin por el reporte.